Música Hace tiempo que la verdad tenía muchísimas ganas de participar en Estilo Pilar. Varios años me vienen convocando pero se hacía muy difícil participar y este año decidimos con Maya asociarnos y juntarnos, juntar nuestras fuerzas como para presentarnos y mostrar lo que hacemos. La verdad que estamos muy contentas porque fue un desafío grande, el espacio es grande, pero bueno, acá estamos y llegamos por fin. Bueno, este espacio es Living Comedor Golfista. La idea era representar un poco un espacio donde puede, o sea, estilo donde vive un golfista e imaginarnos un poco sus características y su estilo. Música El comedor y el living, de alguna manera, bueno, decidimos que esté dividido de lo que es el family pero sin generar dos espacios totalmente diferentes y que siempre mantengan una unidad en cuanto a la estética y teniendo en cuenta igual que el family siempre es un espacio más fresco y más relajado. Yo soy arquitecta, tengo un estudio de arquitectura, nos dedicamos a hacer obra nueva, reformas, ampliaciones, hacemos todo, interiorismo, nos asociamos con Maya como para terminar de, siempre de darle ese toque final a los proyectos de arquitectura que tanto necesitan de un interiorista para que realmente no solo trabajar en lo que es la casa propiamente dicha, sino también en cada detalle y llegar hasta el final del proyecto con todo realmente pensado desde el inicio y desde la raíz. Música En nuestro espacio de casa de golfista estamos en la parte de living, comedor y family. La premisa era raíces, con lo cual nosotros tratamos de incorporar muchos materiales naturales, fibras naturales. En la parte del comedor tenemos la iluminación que tiene esta estética más de hoja, cada más que nos lleva al exterior, las maderas, por eso incorporamos tantas plantas, tanto en el interior como en el exterior, y buscamos tantos materiales naturales como artificiales para también cuidar un poco la ecología. Tenemos esta conexión con los géneros, con los colores, en la paleta de color en general, pero también brindando en cada espacio una identidad que te permita leerlo como un espacio integral, pero también separado y cada espacio con su propia identidad. Es redundante, pero era la idea. Música Música